Sofi y Alejandra Macieja fue la ganadora del segundo torneo infantil de ajedrez organizado por Meagi y Bringas Chess en sus instalaciones ubicadas en Plaza Palmas. Al igual que Miguel Ángel Soto Reséndiz, terminaron con 4 o 5 puntos unidades cada uno y los criterios de los empates técnicos fueron idénticos para ambos ajedrecistas. Tras concluir empatados, tanto Sofi como Miguel Ángel tuvieron que disputar dos partidas Blitz. La primera la ganó Miguel Ángel y la segunda Sofi. Por lo que persistía el empate, así es que jugaron una partida de Armagedón la cual consiste en que en blanco tiene un minuto de más pero en caso del empate, el punto es para el que no utilice piezas negras. Al final se impuso Sofi en el segundo torneo infantil de ajedrez bajo la supervisión del árbitro internacional Alejandro González Brincas. El tercer puesto de este torneo fue para Oliver Adrián Domínguez Guevara y los premios especiales se otorgaron a Luna Aguilar Calderón quien fue la mejor femenil, mientras que el mejor sub-12 fue Alan Eduardo Martel Martínez y Mía Barraza Tinoco concluyó como la mejor sub-10. Asimismo se estimuló a los más pequeños del torneo para que sigan participando tanto para Julieta Salazar Najera y Raciel Aguilar Calderón.